Stephen Hawking, el más brillante e influyente físico de la segunda mitad del siglo XX, célebre por sus investigaciones, teorías y aportaciones en torno al origen del universo, murió este 13 de marzo en su casa en Cambridge, Reino Unido, a la edad de 76 años, de acuerdo con fuentes familiares. Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido, y estudió en el University College, donde concluyó en 1962 con los títulos de matemático y físico, señala el sitio Biografías y Vidas. La misma fuente asegura que él fue un importante divulgador de la ciencia, tal vez el más grande de todos los tiempos. Conocido por sus teoremas sobre las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la teoría de la radiación de agujeros negros llamada radiación de Hawking. En 1963, durante una sesión de patinaje sobre hielo, resbaló y tuvo dificultades para incorporarse. Se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos pronosticaron que no viviría más de dos o tres años, sin embargo, por causas desconocidas, sobrevivió. Esa situación provocó que se tuviera que comunicar a través de un sintetizador de voz, que utilizó desde 1986, el cual generaba palabras a través de la construcción voluntaria de una de sus mejillas, mientras que su silla de ruedas era controlada por un ordenador que manejaba con leves movimientos de cabeza y ojos. Entre sus aportaciones se cuenta que junto a Roger Penrose vio que las singularidades del espacio-tiempo que Albert Einstein predijo en su teoría de la gravedad eran reales. Estudió la mecánica de los agujeros negros y apoyándose en la teoría cuántica encontró que los agujeros negros se desvanecen, liberando calor y partículas elementales. Fue miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Nunca recibió el premio Nobel, pero sí la medalla Albert Einstein en 1979, el premio Príncipe de Asturias en 1989 y el Premio Especial de Física Fundamental en 2012, entre otros reconocimientos. Su obra más importante, Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros Negros, ha sido traducida a 37 idiomas y convertido en un éxito comercial, al vender en pocos años más de 20 millones de ejemplares. Con información de Fernando Ruiz, Notimex.